Gracias Víctor. Ramcar Cruz de hecho nos tiene información de una rodada en memoria de este vendedor en Cuautitlán, Iscali. Ramcar, adelante. ¿Qué tal Carla? Muy buenas noches. Así es, pues se realizó esta rodada en memoria de Jorge Claudio Mendoza. Pues una persona, un padre de familia, un esposo que salió a vender el pasado 24 de diciembre sus tamales y que sin embargo, pues fue arrollado por un automovilista, el conductor presuntamente en estado de ebriedad. Es por eso que se realizó esta rodada desde el parque Benito Juárez, aquí precisamente en el municipio de Cuautitlán, Iscali. Este es el triciclo que muestra mi compañero Fabián Reina en las imágenes, triciclo blanco, el cual será colocado exactamente, pues Carla, en el lugar donde lamentablemente el pasado 24 de diciembre falleció Jorge Claudio Mendoza, una persona que se dedicaba a vender tamales todos los días y sin embargo, pues ese día aquí en la avenida Constitución falleció. En este punto se encuentra, pues su hijo, Raciel, en este momento, pues está hablando precisamente respecto a esta situación que se llevó a cabo de este accidente. Si me permite, nos vamos a acercar precisamente en este momento para escuchar lo que nos dice. Y encima tuvo ese, no tuvo valores como para auxiliar a mi papá cuando lo atropelló, porque siguió recto, se fue y lo dejó a su suerte, a mi papá. ¿Hay algún avance en la investigación? De momento, este, se está llevando a cabo. Mañana va a ser el segundo juicio, donde se va a, este, pues dictar si va a ser vinculado a proceso o no y, pues, cómo va a ser considerado el delito. Entonces, estamos a la espera del juicio de mañana para poder tener, este, más información certera. ¿Qué es lo que esperan de este juicio? Lo vengo diciendo desde el inicio, justicia totalmente. Porque estos, estos accidentes con dinero, la vida de mi papá y la de ningún humano tiene un precio, este, y estos accidentes no pueden quedar impunes, no solamente porque, ay, bueno, este, que den dinero. No, tienen que pagar como, eh, conforme lo justo que son, este, años de prisión. Es lo que creemos. ¿Qué les dices a este grupo de ciclistas que se une contigo y te acompaña? Eh, que estoy enormemente agradecido con eso, porque cuando se me comentó que iba a pasar esto, sí fue, me emocionó mucho por el hecho de que voy a tener algo con que recordar a mi papá cada que pase por esta avenida. Y, y es una bonita forma también de decir que, que no nos vamos a quedar callados frente a futuras situaciones que, que espero que no sucedan, pero, sí, similares a las de mi papá. Y que vamos a, a ser justos con, para que no queden impunes esos tipos de, de crímenes. Muchas gracias, Graciel. Gracias. Gracias. Pues, eh, Carla, las palabras de Graciel, hijo de Jorge Claudio Mendoza, como ya escuchamos, en este punto, pues, se va a colocar este triciclo en memoria de su padre, y ya, eh, las palabras de su hijo, pues, va a exigir justicia, que se llegue hasta el fondo, y que se castigue a la persona culpable, el cual, hay que recordar, Claudia, después de ser detenido 48 horas después, pues, quedó en libertad, y tras una protesta por parte de los familiares en la autopista México-Querétaro, que cerraron la circulación, pues, fue recapturado. Se reclasificó el delito, y se encuentra, en este momento, en el penal de Coautitlán. Es como, en este momento, se lleva a cabo este homenaje, colocarán este triciclo blanco, y, asimismo, realizarán un performance aquí, en esta zona del municipio de Coautitlán. Carla, la información que tenemos. Muchas gracias, Ramka. Pues, muy sentidas las palabras de su hijo. Gracias.